Vamos a venir en otra oportunidad a hacer la entrega de este campo deportivo y quiero que esté iluminado para esa oportunidad. Si es posible colocarle malla lo vamos a hacer y el resto lo iremos trabajando en función a la capacidad económica que tenga el municipio y de seguro de que con el apoyo y trabajo conjunto vamos a lograr mucho, no solamente en esto sino también en otras actividades que hacen falta para esta comunidad. Muchísimas gracias estimados jóvenes, señores, señoras y bueno estaremos prontamente reuniéndonos acá para poder intercambiar ideas y a la vez participar en actividades que sean necesarias dentro de esta comunidad. Muchísimas gracias don Marcelo y gracias a todos. Pero yo doy gracias al alcalde porque él ha habido pocos recursos ahí y ha hecho el esfuerzo de ayudarnos que tantos años, yo creo que más de 20 años teníamos este lote y no lo han podido hacerlo. Gracias alcalde y felicidades. Gracias. 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 Gracias.